¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Venga, Pablo! ¡Vamos, Pablo, venga! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Marème! ¡Venga, Mar fresh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡A circularla, a circularla! Entra, entra Pablo Esta,. Estarboys. Pero. No, 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 no. Letra Paweka ! Dana Paweka!. Corre, corre Miguel Moveros, moveros Dos minutos Corre, corre Miguel 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 Corre, corre Miguel